Este proyecto consiste en medir algunos territorios. Se escogieron cinco territorios, cuatro comunidades de la región de Pusadrua y la región de Río Balsa. En la región de Pusadrua fuimos a Playa Muerto, Arimae, Caña Blanca, Río Congo. Y en la región de Balsa fuimos a las cinco comunidades, a Galilea, Pueblo Nuevo, Llano Bonito y Manené. Medimos cinco territorios donde hemos aprendido mucho de bosque, de árboles, qué tipo de árboles existen y tenemos en nuestros territorios y por qué. Y eso a la comunidad como que le interesó mucho, de verdad, porque el árbol tiene vida, donde lo que nosotros llamamos wandra. Y ese wandra es lo que nos aporta, nos da vida para nosotros, porque estamos cuidando a él. Su wandra está con nosotros. La tierra es el carbono que aporta el oxígeno al planeta, porque desde ahí aprendí de verdad los valores que tiene el árbol, los valores que tiene el bosque, los valores que tiene todo lo que nosotros tenemos en nuestros territorios. Entonces supimos de que en realidad cuando hablamos de carbono no solamente el árbol, sino también tiene el suelo, tienen las rocas, tienen todo lo que está en la tierra. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidarlo, vivir en armonía con ella. Cuidándolo, vivimos en armonía con ella. En cada territorio se medían ocho parcelas. En esas ocho parcelas estaban lo que se dividían en bosque primario, bosque secundario. Y también tenía mucho que ver en cuanto al terreno. Entonces, cuando se habla de terreno, era por decir, tomaban una pequeña muestra de las tierras como para saber por qué los árboles crecían a cierta cantidad. Eso se hizo en cada una de las comunidades a las que fuimos. Nosotros quedamos realmente asombrados cuando fuimos al territorio de Río Balsa. Era un territorio que realmente nos sorprendió porque fue allí en donde se encontró uno que era inmenso, que quedé realmente asombrada. Tuve la oportunidad de verlo. Entonces, ahí fue un punto en donde se captó lo que es el suelo y el saber de por qué crece tan grande. Nosotros ya estamos capacitados de seguir siendo como medición de todo nuestro territorio. Y ya no necesitamos de otro científico que venga. Ya ahí a nosotros le enseñaron a ser que nosotros estamos preparados dentro de los pueblos indígenas. Es beneficioso porque nos da de antemano a nuestros líderes y a toda la población de tierra colectiva la cantidad de carbono que tiene nuestro territorio. Ahí está la importancia de que nosotros mismos y los técnicos de su propia tierra, de su propio territorio, conozcan eso. Y que ellos sean la primera fuente en brindar esa cantidad de carbono que tiene nuestro territorio. Si en caso, si el gobierno llega a negociar con otros países industrializados, que sea nosotros mismos, los pueblos indígenas, que sea directo, todos los beneficios que sea directo con los pueblos indígenas. Y a través de esto pues es un proyecto debatante para abrir nuestra mentalidad y también darle un conocimiento a nuestro pueblo como Enverá y Guauná. Es un cúmulo de experiencias dentro de este proyecto que hemos llevado a cabo. Sobre todo como joven, conocer nuestro propio territorio muy adentro, las diferentes especies que hay y medir los carbonos, que son experiencias nuevas que no se había dado en nuestras comunidades. Y creo que es un conocimiento más que se nos da a nosotros y no solo para nosotros como individuos, sino también para nuestra gente, nuestras comunidades y para tierra colectiva en general. Estamos sintiendo el cambio del clima. Estamos sintiendo que de verdad cada vez, cada año se está calentando la tierra. Entonces pues no sabíamos de por qué. Esta capacitación y esta aplicación a las comunidades estamos conociendo de que nosotros mismos, de verdad nuestras propias manos, nos estamos destruyendo la deforestación. Por lo cual ya la comunidad sintió, pensó de otra manera, de conservar, de guardar y pensando en nuestras generaciones que vienen. Gracias. 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 Gracias.